Muy bien. Y una cosa, si hay una duda, mientras estamos haciendo la capacitación, por favor, escriba la duda en la opción de CUIA, aquí en el botón de Zoom, que es muy más fácil, ¿no? Que cuando escribimos en chat, hay tantos, hay muchos mensajes lá, y es un poquito difícil, ¿no? Después encontrar las dudas, ¿no? Entonces, para eso, es un poco más fácil escribir en el CUIA. Entonces, voy a empezar ahora, ahora con las diapositivas. Entonces, hoy vamos a hablar de Mende, ¿no? ¿Y qué es Mende? ¿Por qué no está seguido? Un minuto, no sé por qué la diapositiva no está ahí. Ah, acá estamos. Entonces, Mende es un gestor de informaciones, ¿no? Más específicamente, un gestor de referencias, ¿no? No es lo único que hay, hay muchos otros, ¿no? No estoy aquí para decir que Mende es mejor que todos los otros, ¿no? Quiero que vean todas las características de Mende, y todo lo que podemos hacer con Mende, y así ustedes pueden decidir, ¿no? Si la plataforma es buena para sus usos. Yo creo que es muy útil, que yo soy un usuario, pero veremos juntos, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Todos los gestores de informaciones, ¿no? Deberían cumplir como algunas funciones principales. La primera función era una función para almacenar, ¿sí? Eso es un poco lógico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Mende? Vamos, cada usuario vamos a crear una biblioteca, una biblioteca de documentos, una biblioteca de referencias, ¿no? Y para eso debemos tener algún espacio para almacenar, ¿no? Y todo eso, todo en Mende es almacenado en la nube, y cada usuario, cada cuenta, cada biblioteca, tienen dos gigas de espacio. Que dos gigas no parece mucho, pero cuando estamos agregando PDFs y como son informaciones referenciales, son miles y miles de documentos que podemos tener en dos gigas. La segunda función es para organizar, ¿no? Entonces, vamos a organizar para poder tener un manejo más eficiente de las informaciones. Vamos a crear carpetas, subir carpetas, y así organizamos nuestra biblioteca para que podamos encontrar, no solo encontrar, pero encontrar rápidamente, ¿no? Todo lo que queremos encontrar. Y la tercera función es, tienes a ver con esa, con crear citas, ¿no? Porque una de las cosas de Mende, vemos acá a la izquierda, hay más de 8000 estilos de citaciones, ¿no? Entonces, hay muchos, ¿no? Hay APA, estilo de Vancouver, o Chicago, acá en Brasil, donde estoy, es más común el estilo de ABNT. Bueno, ¿no? Hay distintos formatos de citas, ¿no? Y a través de Mendeley, ustedes van a ver que se puede crear de una manera fácil, ¿no? No solo crear las citas, pero también cambiar de un estilo de cita para otros. Esta última característica, ¿no? Tiene a ver con esto acá, que es una cifra crucial de Mendeley, que hay más de 6 millones de usuarios en Mendeley. Y así podemos hacer colaboración. Entonces, podemos pensar que Mendeley es algo con una red social académica, ¿no? Ustedes van a ver que con Mendeley ustedes pueden conectar a otras personas, otros investigadores, otros colaboradores, y pueden compartir, compartir documentos con las otras personas. Entonces, en esos 6 millones de usuarios, estos usuarios ya tienen algo, ya tienen su biblioteca. Entonces, quizás ustedes pueden encontrar algo que es útil para ustedes en la biblioteca de los otros usuarios. Y así pueden hacer colaboración, pueden compartir documentos y todo eso. ¿Bien? Entonces, adelante. Una parte muy importante de Mendeley es de la organización. Entonces, miren acá un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros no utilizamos una herramienta como Mendeley, ¿qué hacemos para almacenar los documentos en nuestras computadoras? Entonces, aquí es un ejemplo, ¿no? Aquí cuando hago una descarga de un artículo de ScienceRack, se me sale este aquí, ¿sí? El nombre del artículo es un montón de números y letras. Entonces, cuando hacemos eso, ¿no? Creo que la gran mayoría de nosotros que vamos primero, vamos renombrar este artículo, y después vamos a crear carpetas o subcarpetas en Windows, ¿no? Lo que es genial, pero ¿qué pasa con el tiempo que vamos a hacer? Nosotros acumulamos un montón de documentos y no siempre logramos encontrar esos documentos, ¿no? Cuando necesitamos, ¿sí? Y con Mendeley, esto va a... Podemos ver eso en la práctica, pero eso nos ayuda mucho. Toda esa parte de organización para tener todos los documentos en el mismo espacio, en la misma biblioteca, y haciendo el uso de lo que llamamos de los metadatos, los metadatos de un documento. Entonces, los metadatos son toda la información por detrás del PDF. Entonces, como el título de un trabajo, ese es un metadato. El nombre de la revista que ha publicado un artículo, ese también es un metadato. El nombre de publicación es un metadato también. Y con Mendeley, utilizando esos metadatos, eso como veremos, es una forma más eficiente de organizar y para facilitar también la búsqueda de los documentos. Y bien, ¿y dónde podemos obter, no? Que vamos a crear una biblioteca de Mendeley. Entonces, ¿dónde vamos a sacar toda la información que vamos a poner en Mendeley? Ok. Entonces, vamos a sacar, tenemos como cuatro posibilidades. La primera son documentos físicos. Entonces, si tenemos libros, revistas, algo que podemos tocar. Si ustedes toman informaciones de este libro o revista física, muy probablemente quieren incorporar a Mendeley para utilizar eso con una cita, una referencia. Y así podemos hacer manualmente agregar un documento. La segunda son archivos electrónicos, que creo que es lo más común ahora, que son los PDFs, ¿no? Y de dónde obtenemos un PDF. Entonces, a veces le descargó de una base de datos, un amigo le dio, usted crió, lo que sea, ¿no? Todos los archivos electrónicos PDF podemos agregar en nuestra biblioteca Mendeley. También podemos agregar desde base de datos. Y aquí estoy hablando de que ustedes pueden utilizar la base de datos sin que tenga que descargar nada, ¿no? Pueden vincular un documento directamente a Mendeley, que es un poco diferente de este acá, ¿no? Que es un archivo PDF que está descargado en su computadora. La cuarta opción son archivos documentos que están en la página web. Entonces, eso es que es cualquier cosa que puede provenir de un sitio en la web y que ustedes ven a través de su navegador. Puede ser como una noticia de un periódico, un blog, ¿no? Cualquier cosa y una página web. Entonces, estas cuatro acá son las maneras más comunes de que ustedes podrían llegar a obtener la información para poner en Mendeley. Y un punto importante de Mendeley es que hay dos, tiene dos versiones Mendeley. Hay una versión que se descarga en su computadora y esta versión se llama Mendeley Reference Manager. Entonces, descarga en su computadora y usa eso en el escritorio, ¿no? De su computadora. Y la otra versión que se llama Mendeley Web es la versión que se usa en línea, ¿sí? Las dos versiones son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia entre ellas. Así que es como su preferencia personal que utilizar, ¿no? Entonces, si prefieres trabajar en línea, utilicemos la versión solo ir al sitio de Mendeley. Pero si prefieres utilizar, no hay que tener en su computadora, vamos a hacer la descarga y utilizamos la versión de escritorio. Y también pueden, si quieren, pueden utilizar las dos versiones, ya que las dos versiones están conectadas. Entonces, todo lo que haga con la versión, por ejemplo, la versión de escritorio, esta versión, todo lo que haga acá, se actualiza en la versión web. Y lo contrario también. Entonces, las dos versiones están siempre, están sincronizadas, ¿no? Entonces, si prefieres utilizar la versión de escritorio, o si prefieres utilizar la versión web, no, solo utilizarla. Yo mostraré las dos versiones. Todo eso, muy rápidamente, esa parte teórica que creo que en Mendeley es algo más práctico para hacer y vernos juntos, ¿no? Entonces, voy a salir de las diapositivas ahora y vamos juntos a Mendeley. Mendeley. Un minuto. Acá estamos. Déjenme salir de mi cuenta para empezar desde el inicio. Entonces, muy bien. Para utilizar Mendeley, solo hay necesidad de ir a Mendeley.com. Este sitio de Mendeley no hay necesidad de hacer como, como que si utilizamos, por ejemplo, Scopus o Science Tech, son plataformas suscritas, ¿no? Entonces, debemos tener acceso desde el, como el sitio de Concitec o desde el sitio de la biblioteca, ¿no? Pero ese no, es una plataforma sin costo. Entonces, solo tienes que ir al Mendeley.com, ¿sí? Y primero vamos por parte acá. Antes de ingresar a Mendeley, voy a hacer un clic acá en esta que se llama las soluciones, solutions. Entonces, en las soluciones, aquí tenemos todas las soluciones de Mendeley que ustedes pueden descargar, ¿sí? Entonces, como estaba diciendo en la diapositiva, si quieren utilizar la versión de escritorio, que se llama esta aquí, solo se la descarga aquí. Y también hay dos herramientas que vamos a hablar en la capacitación, que es el Mendeley Site y esta acá, Mendeley Web Imported, que son dos herramientas muy importantes, pero hablamos de eso más adelante, entonces, paso a paso. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es como en Scopus o en Science Rec, las otras plataformas de Elsevier, tener una cuenta personal es como una, no es necesario, que pueden utilizar, por ejemplo, Scopus, sin que tengan una cuenta personal, pero con Mendeley no, para utilizar que es una biblioteca para, entonces, su propia biblioteca para el usuario, ¿no? Entonces, hay necesidad de tener una cuenta, ¿no? No pueden utilizar Mendeley sin que tengan una cuenta. Entonces, cuando vienen a Mendeley.com, ¿sí? ¿Qué deben hacer? Si ustedes ya tienen una cuenta Elsevier, entonces, por ejemplo, si crear una cuenta utilizando Scopus, si crear una cuenta con Science Direct o Saival, que sea, que sea una, cualquier plataforma de Elsevier, entonces, es una cuenta para todas las plataformas. Entonces, si ya crearon, es solo venir acá, Sign In, y ingresar con la cuenta que crearon. Si no tienen una cuenta, solo aquí, hacer un clic para crear cuenta, Create Account. Yo no puedo mostrar los pasos porque ya tengo una cuenta, pero cuando hago un clic en Create Account, solo tiene que tener un correo electrónico, no es necesario ser un correo institucional, ¿no? Cualquier correo que sea, ¿no? Gmail, Hotmail, lo que sea, ¿no? Entonces, correo y una contraseña, solo eso. Y así, ya tiene una cuenta. Entonces, como yo ya tengo, voy a ingresar. Entonces, acá estamos. Esta, cuando ingresamos, esta aquí, la página, la primera página de Mendeley, ¿no? Y aquí ya pueden ver las principales características que podemos hacer con Mendeley, ¿no? Entonces, acá en la parte superior, a la derecha, tenemos dos opciones, ¿no? Vamos, podemos hacer búsquedas a la página de biblioteca y mi perfil, ¿sí? Entonces, vamos por parte. Acá, automáticamente, ¿no? Cuando entran en Mendeley, ustedes ven a la página de búsqueda, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Aquí es, obviamente, podemos hacer búsquedas, que en el caso de Mendeley, búsquedas por documentos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si escribo como arqueología, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda por arqueología, por los dos documentos que están en Mendeley. Entonces, escribo Search. Search. Y acá estamos. Entonces, hay casi 10.000 resultados, ¿no? Documentos que están en Mendeley. ¿Sí? Como siempre, no podemos cambiar la lengua de inglés para español o, en mi caso, para portugués, que siempre podemos hacer una opción, es traducir la página, ¿no? Entonces, clic con el botón derecho del ratón, acá, traducir para portugués, en mi caso. Entonces, es una búsqueda por arqueología, ¿no? Y como la sugerencia siempre, no siempre, pero siempre que es posible, para hacer una búsqueda en inglés, ¿no? Para recuperar una cantidad mayor de documentos, ¿no? Como hay muchos más documentos que han sido publicados en inglés, do que documentos que han sido publicados en español o en portugués. Entonces, si hago la misma búsqueda de arqueología, pero arqueología en inglés, arqueología, eso. Entonces, la misma búsqueda, es más de 90.000. Entonces, casi, ¿no? Casi, podemos ver, casi 10.000, casi 10, ¿ya? 10 veces más resultados acá, ¿no? Entonces, vamos por parte, ¿no? Como todas las plataformas, cuando hablamos de Scopus o Science and Research, es una cantidad gigante de resultados. Entonces, es un poco difícil una persona manejar todo eso. Entonces, siempre, la parte izquierda de la pantalla son los filtros de las búsquedas, ¿no? Y son muy intuitivos, ¿no? Fácil de uso, ¿ok? Como el primer filtro, filtro de los años. Entonces, no siquiera solo los documentos de, no sé, ejemplo, ¿no? 2017, 2018, 2019. Solo elegir las casitas. Y acá está. Y me voy a ver a todos. Más abajo, son los filtros de los tipos de los documentos. Entonces, si tengo interés, son las revistas, o solo los libros, o páginas web, lo que sea, ¿no? Tesis, tenemos esas opciones acá. Más abajo, tenemos los filtros. Acá, son los nombres de las revistas, las revistas que están publicando acerca de este tema, en este ejemplo de arqueología. Más abajo de los autores, el último son los filtros de acceso abierto. Entonces, déjenme elegir eso, que eso es interesante. Entonces, ¿hay cuántos? Hay casi 12.000 resultados, ¿no? De documentos en Mendeley que han sido publicados en acceso abierto, en Open Access. Así que no hay costo. Cualquiera, cualquier persona, ¿no? Puede acceder a esos documentos. Y eso es, no es el punto principal, ¿no? De Mendeley, que como vamos a ver, el punto principal es la biblioteca y como crear citas, cambiar de estilos de citas, compartir documentos y todo eso. Pero eso es algo muy útil para utilizar. Entonces, si están utilizando Mendeley, que pueden utilizar, ¿no? Si quieren tener acceso a texto completo, siempre que eligen esa opción de Open Access, de acceso abierto, a todos esos documentos, ustedes tendrán acceso a texto completo. Entonces, parte de izquierda son los filtros. Acá en el centro son los resultados. Entonces, voy a hacer un clic en el primer, como un ejemplo. Cuando hago un clic acá, acá, fíjense que a la derecha, me sale lo que llamamos de los metadatos, ¿no? Entonces, todas las informaciones que identifican estos documentos, que son acá, el nombre, el título, ¿no? Del trabajo, los nombres de los autores, dónde ha sido publicado y más abajo, son el resumen que están acá. Entonces, estos son los metadatos que Mendeley nos proporciona. Si hago más un clic en el título, voy a hacer más un clic y así vamos a la página del documento. Y acá estamos. Entonces, aquí son los mismos metadatos, ¿no? Con más un poco de informaciones. El título está acá, los autores, el resumen. Pero acá podemos ver que este artículo ha recibido 17 citas. 51 personas han leído este artículo acá. Vemos también que el estilo, este acá, está en el estilo APA. Entonces, ha sido publicado en el estilo de cita APA. Aquí, más abajo, palabras claves que están aquí. Aquí, como han leído, como los otros usuarios de Mendeley han leído este artículo, ¿no? Que es de, creo que es de 2021. ¿Dónde está el año? Aquí, voy a ver más. El año no está acá. Muy bien. Pero acá tenemos la cantidad de personas que han leído. Un poco más abajo, tenemos una información interesante, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están leyendo este? ¿Quiénes son los usuarios de Mendeley que están leyendo este artículo, ¿no? Entonces, como alumnos de doctorado o posgraduado, alumnos de maestría, son la gran mayoría, ¿no? Que están leyendo esto. También investigadores están, y profesores también, ¿sí? Más abajo, ¿cuáles son las áreas temáticas de los usuarios de Mendeley que están leyendo esto? Entonces, la mayoría, en este caso, son las ciencias sociales, ¿sí? El segundo, sí que era un texto, ¿no? De arqueología, ¿no? Entonces, ciencias sociales, un sentido, ¿no? Ahí. Más abajo también tenemos un poco de las métricas, ¿no? Que ha sido mencionado en periódicos, ¿no? De novedad acá, tres veces. Entonces, déjenme hacer acá. Entonces, sí estamos utilizando para tener acceso al texto completo, ¿no? Podemos siempre, acá, acá es el DOI del documento. El DOI es de inglés, de Digital, ¿cómo es? Digital Object Identifier, ¿no? Que es el identificador de objeto digital, ¿no? El DOI es como la DNI de nosotros, ¿no? Un número para identificar ese documento. Entonces, si yo hago un clic en el DOI, voy a salir de Mendeley y voy a la página de la editorial que ha publicado este trabajo acá. Entonces, en este caso, es la editorial de Cambridge. Sí, y como ha sido publicado, nuevamente, ¿no? Acá está, que es de acceso abierto. Todos nosotros tenemos acceso a este texto. Entonces, acá voy a hacer un clic en el PDF. Aquí estamos. Entonces, todos nosotros tenemos esto. Y ahora voy a hacer la descarga de este documento, solo que después agregamos a nuestra biblioteca de Mendeley. Entonces, acá voy a descargar, salvar. Muy bien. Vamos acá. Entonces, eso todo, ¿no? Só para ver esta funcionalidad de hacer búsqueda, si quiere leer el texto completo, la sugerencia de hacer con acceso abierto, ¿no? Entonces, ahora voy a volver a Mendeley. Y vamos a el punto principal de Mendeley, ¿no? Que es la biblioteca. Entonces, voy a hacer un clic acá, en Library. Y acá estamos. Entonces, esto es Mendeley. Esta es la biblioteca de Mendeley. Entonces, aquí es donde yo voy a organizar todos mis documentos, todos mis artículos, mis referencias. También es donde voy a crear las citas, ¿no? Que es la función primaria de Mendeley, ¿no? Como lo dicen, la organización de las referencias. Entonces, miren, creo que es una interfaz simple, ¿no? Con intuitiva de utilizar. Acá, déjame traducir. Nuevamente, con el botón derecho, ratón. Traducir, en el caso para portugués. Pues bien, entonces acá en la izquierda, ¿no? Cuando ingresan, cuando van a ingresar la primera vez en Mendeley, todo estará así, ¿no? Toda, como toda mi referencia, los recién agregados, recién leídos, favoritos y todo eso. Entonces, abajo tenemos las colecciones, ¿no? Ustedes tienen como, ok, Windows llama de carpeta, Mendeley llama de colección. Entonces, aquí podemos crear carpetas, ¿no? Entonces, para crear una carpeta es muy simple. Entonces, solo necesitamos hacer un clic acá. Nueva colección. Si hago un clic, puedo elir el nombre en la carpeta que estoy creando. Como en este caso, voy a llamar de arqueología, por ejemplo. Voy a hacer un Enter. ¿Y qué pasó? No sé qué pasó acá. Déjenme volver. Bien, no sé, pero acá, cuando... Sí, solo más una vez, ¿no? Voy a hacer un clic, nueva colección. Voy a hacer un clic, elegir un nombre, como un test, por ejemplo. Enter. Acá estamos, ¿sí? Entonces, esta es la carpeta. Voy a hacer un clic en arqueología, en la carpeta que creamos. Y sí, obviamente, ¿no? No hay ningún documento que creamos ahora, pero después podemos agregar como documentos acá para ver cómo hacer. Y abajo de las colecciones tenemos los grupos, ¿no? Que es muy interesante conocer los grupos. Porque cuando estaba diciendo en las diapositivas, ¿no? Que Mendeley permite este trabajo en conjunto, el trabajo de colaboración. Toda esta colaboración, todo eso se pasa a través de los grupos. Entonces, vamos a crear grupos, ¿no? Y todos los grupos que crean son grupos privados. Entonces, creamos un grupo y vamos a invitar miembros para este grupo. Y solo los miembros del grupo pueden ver y acceder a los documentos contenidos en el grupo. Y en el grupo ustedes van a compartir documentos, compartir trabajo, hasta 25 personas en el grupo, ¿no? Entonces, esas 25 personas pueden trabajar en el mismo documento. Y para crear un grupo, ¿cómo crear una colección, una carpeta? Solo hacer un clic acá, nuevo grupo, elegir el nombre. Voy a llamar de arqueología nuevamente. Arqueología, enter. Y acá estamos. Entonces, este es el grupo de arqueología. Obviamente, ¿no? No tenemos documento, pero ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a el punto de un grupo, ¿no? Es tener más usuarios, más personas para compartir, ¿no? Compartir documentos. Entonces, acá hay esos tres puntitos acá. Cuando hago un clic, me salen las opciones de qué podemos hacer en el grupo. Acá tenemos, ¿pueden ver? Acá, para manejar el grupo, para renovar el grupo o para pagar el grupo. Si elijo la opción para manejar el grupo. Acá tenemos. Entonces, acá tenemos la opción de invitar otros miembros. Entonces, si hago un clic acá, invite members. Voy a invitar por los correos electrónicos, ¿no? Que obviamente debe ser el correo electrónico de la cuenta de Mendeley de otros usuarios. Entonces, vamos a escribir como, así, y invitamos. Y así creamos un grupo, ¿no? Aquí. En mi caso, aquí, como yo tengo una cuenta test, como soy empleado de OCB, yo tengo una cuenta piloto, y aquí tenemos la opción hasta 100 personas, pero cuando ustedes ingresan, es de uno hasta 25 personas dentro de un grupo. ¿Ok? Entonces, vamos acá, siempre agregando el nombre, el correo electrónico de los usuarios, y invitamos a ellos. ¿Sí? Y volver. Déjeme salir. Entonces, solo los miembros, nuevamente, solo los miembros del grupo pueden ver y acceder a los documentos contenidos en el grupo, ¿no? Que es algo muy útil, ¿no? Para colaboración entre investigadores, por ejemplo. Entonces, volvemos. Déjeme volver a mi biblioteca. Entonces, acá. Acá están todos mis documentos, ¿no? Que están bien, como, en esta parte de organización, ¿no? Están bien organizados por, acá, por el nombre de autores, o por el año de publicación, por el título de trabajo, por el nombre de la revista, cuando yo agregué todos esos archivos en mi biblioteca. ¿Sí? Entonces, si hago un clic, como este, este primero, por ejemplo, ¿no? Si hago un clic en eso, es como la búsqueda, ¿no? Hacemos un clic, y acá, en la derecha, me está esta pestaña con los metadatos, ¿no? Entonces, que son, como dije, las informaciones que están por detrás de los archivos. Entonces, las bases de datos, cuando crean un documento en PDF, agregan a estos documentos metadatos, ¿no? Que son todos, todos estos que están acá, ¿sí? Y estos metadatos no son muy importantes, porque Manly viene para, como, organizar las referencias, ¿no? Si utilizan Manly, ustedes pueden buscar por los documentos utilizando cualquier de los metadatos. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? De hacer una organización en Windows, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjeme salir acá. Acá, arriba, es la opción de búsquedas, ¿no? Entonces, voy a hacer búsquedas dentro de mi biblioteca. Entonces, si hago un clic, ¿sí? Quiero buscar referencias. Yo era un químico, no trabajaba con proteínas. Entonces, si escribo Routing, por ejemplo, y busco por ellos, acá tengo las referencias que están hablando de proteínas. Entonces, esta, la palabra proteína, puede estar en el título, puede estar en el resumen, ¿sí? La palabra proteína va a estar dentro de algunos de los metadatos. O podemos, como, hacer búsqueda por autores, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, Chia es un autor. Acá, entonces, son todas las publicaciones de este autor que se llama Chia, ¿no? Entonces, así muy fácilmente puedo encontrar todos los documentos que quiero encontrar. Ah, importante también que estos metadatos no solamente son importantes en el momento de buscar los archivos, ¿no? También en el momento de la creación de las citas, en creación de las referencias. Porque creo que nosotros sabemos que las referencias son, básicamente, ¿no? Una referencia son esta, como ejemplo, ¿no? Estas informaciones acá, estos metadatos, de una manera organizada, ¿no? Una cita son esto organizado, ¿no? Que es el título de trabajo, nombre de autores, año de publicación y todo eso, ¿no? Por eso es muy importante que estos datos acá estén correctos. Entonces, una sugerencia de nosotros es siempre que ustedes hacen la descarga de un archivo a su mandri para chequear los metadatos. Entonces, chequeen si el título de artículo, los autores y todo más, si eso está correcto, ¿no? Si ustedes ven que no tienen algún de los metadatos en el documento, ustedes pueden ingresar los metadatos manualmente. Entonces, como un ejemplo, ¿no? Si hago un clic acá en el nombre de la revista, me sale... Oh, ese ejemplo aquí, buenísimo, ¿no? Fíjense las páginas. Eh, perdón. Acá las páginas, ¿no? Página. Acá tengo la primera página, pero no tengo la última página, ¿no? Entonces, eso quizás cuando voy a crear... Es un problema, ¿no? Cuando voy a crear una referencia, si no tengo el número de las páginas, por ejemplo. Entonces, puedo... Acá. No sé cuál es, pero podemos manualmente ingresar eso o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, quizás... Acá, cuando agregue ese documento, no tenía el año, ¿no? Pero yo puedo agregar manualmente, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es muy importante, ¿no? Entonces, una fuerte sugerencia para chequear eso. Entonces, ahora voy a volver a mi biblioteca y vamos a agregar un artículo, ¿no? En Mendeley. Entonces, para agregar, si cuando ingresan la primera vez, no tendrán ningún documento acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Acá. Acá el botón para agregar nuevo. Entonces, si hago un clic, me salen las opciones. Vamos por partes. La primera opción es para agregar los documentos, ¿no? Que están en mi computadora. Acá. Voy a hacer un clic. Y fíjense, ¿no? Que ahora juntos, cuando hacemos la búsqueda en Mendeley, utilizamos, ¿no? Para ver un documento de acceso abierto y yo hice la descarga, ¿no? Entonces, es esto acá. Fíjense que cuando descarga, está el nombre del artículo, ¿no? Todo. The future of archaeology y todo eso, ¿no? Entonces, voy a agregar este documento. Oh, perdón. Acá están. Entonces, fíjense que era aquel documento con el nombre que estaba, un nombre gigante. Entonces, automáticamente, Mendeley me sacó todos los metadatos. Entonces, ya tengo acá los nombres de autores, año, el título de trabajo, dónde ha sido publicado, ¿sí? Cuando agregué. Y esta última columna acá son los archivos, ¿no? Todos los archivos que tienen un ícono acá, que es esto, o esta pelotita verde acá, todos estos son documentos en mi biblioteca que tienen un archivo PDF que están agregados, ¿no? Entonces, este acá, ¿no? Tercero acá. Este no tengo un texto completo aquí, no hay un PDF junto con este. Este aquí es solamente, si hago un clic, son las referencias, ¿no? Son las informaciones referenciales. Pero, como este ahora, que agregamos, ¿no? Que hacemos la descarga de acceso abierto. Este tiene todos los metadatos, están acá, pero también tenemos un archivo acá, el archivo PDF, está. Y cuando hago un clic, acá en el ícono, entonces acá está el documento. Entonces, no solo, Mendeley nos ayuda, no solo con las informaciones, ¿no? Referenciales, pero cuando tengo el PDF, el texto completo, también agrega automáticamente eso a la biblioteca de Mendeley. Después vamos a hablar más del PDF, pero déjenme volver. Entonces, este punto muy importante de Mendeley, ¿no? Esa parte de organización, ¿no? Que agregamos y automáticamente nos salen todos los metadatos y ya está muy bien organizado. Muy bien. Entonces, para agregar, la primera opción, ¿no? Un libro, una revista, que es físico, ¿no? Que podemos tocar. Así, si tengo un libro, puedo acá solo agregar toda la información del libro, de la revista, que sea, ¿no? Se voy escribiendo acá. Acá, después solo agregar y así tenemos en nuestra biblioteca cómo hacemos. Y la última opción, acá agregar, podemos importar de otras bibliotecas. Entonces, por ejemplo, EndNote, la segunda acá, perdón. Eh, está difícil. Acá, EndNote, ¿no? Es muy, es una otra restorna que es muy utilizada. Entonces, si utilizamos EndNote, podemos importar la biblioteca de EndNote para nuestra biblioteca de Mendeley, ¿no? Y de otras, de otras formas también, formatos que podemos importar. Muy bien. Entonces, así que hay más maneras de agregar. Ah, ahora vamos a hablar, entonces. Hay una otra manera que agregamos todos los documentos hasta de las páginas de la web. Pero para eso debemos hacer la descarga de una herramienta. Entonces, déjame salir, voy a salir de mi cuenta. Y aquí necesitamos la opción de las soluciones para hacer la descarga de una herramienta. Un minutito. Ay, estoy lento, güey. Ah, pero, entonces, acá estamos. Entonces, como dice, ¿no? Minutos atrás, la opción de las soluciones son todas las opciones de descarga, ¿no? Entonces, voy a hacer un clic y ahora quiero hablar de esta herramienta que se llama Web Importer. Entonces, esta es una herramienta que nos permite importar documentos directamente de nuestro navegador web, como Google Chrome, por ejemplo, para Mendeley. Entonces, es una herramienta muy útil e importante, ¿no? Que, no, puede utilizar Mendeley sin utilizar Mendeley en Web Importer, pero una fuerte sugerencia, como verán ahora, es muy útil. Entonces, muy bien. Entonces, un clic en Web Importer. Entonces, en mi computadora utilizo Microsoft Edge. Entonces, automáticamente está acá para hacer la descarga e instalación del Web Importer para Microsoft Edge. Pero si utilizan Google Chrome, por ejemplo, acá estará para Get Web Importer for Chrome, algo así, ¿no? Entonces, voy a hacer un clic. Como yo ya tengo la herramienta instalada, no tengo la opción de instalar, ¿no? O sea, tengo acá la opción para pagar. Pero cuando ingresan, verán acá algo como, no sé, descargar o instalar, ¿sí? Y así puede hacer eso. Y después que, muy, muy simple, ¿no? Solo descargar e instalar. Y después que hacen la descarga y cuando está todo finalizado, la instalación, verán acá, pueden ver acá a la derecha, el ícono, ¿no? Este es el ícono de Mendeley Web Importer, ¿no? Y eso ahora, esto indica, ¿no? Que su navegadora, su navegadora web, está directamente conectado a su biblioteca Mendeley. Muy bien, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué hacemos con eso? Vamos a ver en la plática. Primero, voy a volver a mi biblioteca, entonces voy a hacer un sign-in. Un minuto. Mi biblioteca. Aquí estamos. Y ahora voy a, vamos a Google, Google Académico, por ejemplo. Entonces, Google, acá estamos. Google Scholar, ¿no? Para ver un ejemplo muy práctico, ¿no? De cómo utilizar esta Mendeley Web Importer. Entonces, muy bien. Entonces, supongamos, ¿no? Estoy ahora en Google Académico y mantenemos el mismo ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo interés en, ah, ya está acá, Arqueología, Arqueología. Entonces, estoy haciendo una búsqueda por Arqueología. Y miren, miren, acá en Google Scholar tenemos que más de 3 millones de documentos, ¿no? Que han sido publicados acerca de este tema. Entonces, algunos de estos resultados, ¿no? Acá veremos que tienen un PDF, este tiene, este acá no es un de PDF, o sea, un montón de eso, ¿no? No sé cuántas, más de 3 millones acá. Entonces, vamos, un ejemplo acá. Voy a hacer un clic en esto, que es un archivo de Taylor & Francis. Entonces, en este ejemplo. Muy bien. Entonces, yo tengo interés en esto, revisé esto y quiero agregar esto a mi biblioteca Mendeley. Cuando tengo esta herramienta del Web Importer, es muy fácil, que voy a hacer solo un clic acá. Sí. Mi salida ya está con la opción, esto, ¿no? Simétrico Arqueología, ¿no? Es esto acá. Entonces, voy a hacer más un clic para agregar. Y acá ya está, ¿sí? Simétrico Arqueología, Shanks. Sí, entonces ya está acá con todos los metadatos, con toda la información que identifica este documento. Vemos acá. Voy a hacer más uno. Y si esto, esto no ha sido publicado en acceso abierto. Entonces, solo si yo tengo una suscripción a esta revista, ¿no? Que es una revista de la editorial Taylor & Francis, yo puedo tener el texto completo de eso. Pero cuando hay el texto completo, también cuando hacemos, cuando agregamos un documento de esa manera utilizando el Mendeley Web Importer, el PDF, el texto completo, también es automáticamente agregado. Entonces, veremos si hay una. Quizás eso acá. No sé si es una versión Open Access, yo sé que podemos tener. Veremos eso. Este es un libro. Déjenme ver si tengo. Ah, sí, esto. Esto podemos tener acceso. Entonces, si quiero agregar este documento, ¿no? Algo de mi interés, voy a hacer un clic en el ícono. Sí. Esas demoran un poquito. Acá. Ya estamos. Voy agregar. Acá está agregando. Está aquí. Movimiento. Veo que está listo. Entonces, Archaeology by Experiment. Acá, Archaeology by Experiment. En este caso, acá también. El PDF, como acá tenemos la opción del PDF, acá. Entonces, en este ejemplo, tenemos toda la información, referenciales que están acá, y más el documento de texto completo. Si hago un clic en el ícono, acá estamos. Todo eso, ¿no? Eso todo de una manera muy fácilmente agrega este documento y también los textos. ¿Vale? Y eso no puede, no son solo documentos, ¿no? Entonces, si quieres, es cualquier cosa de una página web. Entonces, acá, si quieres agregar una noticia de un periódico, ¿no? Siempre la misma idea, ¿no? Hacer un clic en el ícono. ¿Vale? Voy a elegir acá. Agregar. Y acá estamos, ¿no? Pero esto, esto no tiene los metadatos, ¿no? No hay los autores, años de publicación. No es una publicación, ¿no? Pero si hago un clic, aquí tenemos, puede ver acá, el enlace para la noticia, ¿no? Entonces, ya estamos, esto para, para, si, tener un control de cosas que estamos leyendo en la web, que queremos agregar para quizá leer más adelante, si así podemos utilizar eso. O también, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Un video de YouTube. Entonces, oh, perdón. Acá, el ícono. Sí, elijo y agrego. Y acá, ya está acá, ¿no? Nuevamente, ¿no? Es un video de YouTube, no hay los metadatos, los autores, pero lo que tengo es acá, el enlace para el video, ¿sí? Entonces, esta, por eso la sugerencia, ¿no? De hacer la descarga y la instalación de este web importer, que es muy, sí, muy útil, ¿no? Especialmente cuando estamos agregando documentos en PDF, va a ser muy fácil desde nuestra navegadora web. Muy bien, déjenme salir de eso todo. Voy a salir por la última vez de mi cuenta, que quiero hablar ahora de una otra herramienta. Entonces, debemos hacer la descarga, pero la última que vamos a hacer. Muy bien, acá. Entonces, voy a la opción de las soluciones. Acá, quiero hablar de Mandly Site ahora. Voy a hacer un clic en Mandly Site. Y Mandly Site es un, no es una herramienta, ¿cómo se llama? Es un plugin. Es un plugin de Microsoft, de Microsoft Word, ¿no? Que permite a los usuarios de Mandly para crear las citas y las referencias, ¿no? Que se recuerdan de la diapositiva que hay más de 8000 estilos, ¿no? De formatos, de citas. Todo eso hacemos con Mandly Site en Microsoft Word, ¿no? Entonces, acá vamos a obtener el Mandly Site. ¿No? Entonces, no hay costo, ¿no? Pero Mandly Site voy a obtener ahora. Acá en la opción. Y acá tenemos dos opciones. Si ya tengo Microsoft y mi computadora instalado, puedo utilizar o podemos utilizar Word en línea, ¿no? Entonces, voy a hacer un clic en The Office Online que voy a abrir en Word en línea. Continuar. Acá estamos. Déjame abrir una nueva página. Nueva página. Como no fue, no es posible. Nuevamente. Acá estamos. Entonces, si hago un clic acá en la opción de las referencias, References, acá está. Entonces, acá tengo la... Entonces, eso ha sido exitoso, ¿no? La instalación de Mandly Site. Entonces, vamos a ver lo que hacemos con eso, ¿no? Entonces, imaginemos que estoy acá, estoy escribiendo como un artículo que quiero enviar a publicación, por ejemplo. Estoy escribiendo mi artículo. Y acá al final, quiero agregar una cita a mi texto, ¿no? Entonces, sí quiero agregar. Sí tengo este Mandly Site instalado. Eso va a ser muy fácil. Voy a hacer un clic en Mandly Site. Acá a la derecha, me sale una pestaña de Mandly. Voy a empezar. Acá está pidiendo que yo ingrese a mi cuenta. Voy a hacer como un signing. Después de ingresar con mi cuenta, acá estamos. Entonces, mi biblioteca de Mandly ahora está acá, ¿no? Todo... Entonces, todos los documentos que estábamos mirando en Mandly, en el sitio de Mandly, están acá, ¿sí? Todos mis documentos. Fíjense, ¿no? Esta, que agregamos, todas estas, ¿no? Agregamos ahora. Estas cinco acá. Entonces, muy bien. Entonces, la idea, ¿no? Escribir un artículo y para agregar una cita. Entonces, elijo, ¿no? Primero, ¿dónde quiero agregar una cita? En este ejemplo acá, el final de lo que yo escribí. Entonces, hago un clic acá. ¿Dónde? Sí. Un clic en Mandly Site. Y acá, lo que debo hacer es elegir las citas que quiero agregar. Entonces, acá está un ejemplo, ¿no? Solo voy a elegir algunas. Entonces, todas las casitas que lo elijo, vamos a agregar. Entonces, voy a elegir, no sé, cuatro como un ejemplo. Entonces, elijo qué quiero. Y acá abajo para agregar las cuatro citaciones, ¿no? En este ejemplo. Agrego. Acá. Entonces, ya están acá. Sí, más una vez. Acá escribo un texto. Una otra manera de agregar, podemos hacer como una búsqueda dentro de mi biblioteca. Entonces, nuevamente, si voy a hacer como proteínas, por ejemplo. Aquí me salen todas las referencias que utilizan la palabra proteína. Y después, yo tengo que elegir lo que quiero agregar. Vamos, cuatro. Cuatro nuevamente. Aquí, elijo y agrego. Y acá están las cuatro, ¿no? Muy fácil, muy simple. Son solo unos clics. Y después, ¿no? Supongamos que después escribí mi artículo. Tengo que agregar un listado de referencias, ¿no? Un listado bibliográfico. Entonces, en este ejemplo, aquí. Referencias. Y quiero agregar, ¿no? Entonces, para agregar el listado, voy acá. Tres puntos. Hago un clic. La primera opción. Agregar bibliografía. Un clic. Continuar. Aquí, ¿no? Sí. Como es simple, ¿no? Como es fácil. Entonces, ya está agregado. Entonces, todas estas, creo que son cuatro. Sí, son cuatro acá. Y más cuatro acá. Entonces, estas ocho, estas ocho citas que utilizamos, están acá en mi lista de referencias, ¿no? Y otra cosa. Ahora, si queremos cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos de estilo de citas? Entonces, acá tenemos la opción Citation Settings. Si hago un clic. La primera opción. Cambiar estilo de cita. Voy a hacer un clic. Y acá tenemos. Tenemos más de ocho mil estilos, ¿no? Cuando hacemos un clic, déjeme volver. Cuando hago un clic acá en Change Citation Stella para cambiar estilo de cita. Solo, solo me sale como 10, que son las, son 10 o 12, ahora no recuerdo. Como son las que yo más utilizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar, quiero cambiar este estilo para estilo de Elsevier Vancouver, por ejemplo. Elijo, ¿sí? El estilo que quiero. Y acá, actualizo. Update. Solo este clic y muy bien. Entonces, automáticamente me salen las citas. El listado de referencia en el formato que es el de Elsevier Vancouver. Nuevamente, acá. Cambiar estilo. Como dice, solo 10 o 12 acá, los más utilizados. Pero, total abajo, tenemos acá. Busca por otros estilos. Si hago un clic acá. Acá sí. Acá están todos esos más de ocho mil estilos. Están acá. Entonces, si quiero, por ejemplo, no sé, un nombre. En Brasil no utilizamos el ABNT. Entonces, quiero el ABNT. Me salen todas las opciones. Hay muchas opciones de ABNT, ¿no? Pero elijo la que yo quiero. No sé, en este caso, como este, por ejemplo. Elijo. Y updated. Actualizo. Y así ya he cambiado acá. Y si, por ejemplo, ¿no? Cada revista, ¿no? Que vamos, si estamos, por ejemplo, enviando esto para publicación. Normalmente, cada revista tiene su estilo, ¿no? Que quiere para publicación en esta revista. Entonces, si quiero, estoy enviando publicación. Voy a hacer una búsqueda por esta revista. La revista que estoy enviando. Entonces, busca. Y, no sé, con la revista de biolo. Biología, por ejemplo. Acá me sale un listado, ¿no? De todas las revistas que hay Biology acá en el título. Entonces, si, no, quizás yo envío para eso. ACS Chemical Biology. Elijo eso. Actualizo. Y así ya está. Entonces, ya está en el formato que necesitamos, ¿no? Para enviar para una publicación en la revista. ACS Chemical Biology. Entonces, muy simple es eso. Muy útil, ¿no? Especialmente. Si están escribiendo un artículo, una tesis. Cuando escribí en veces doctorado, quería mucho tener eso, ¿no? Que el tiempo que podía ajojar, ¿no? Se tenga una herramienta como esa. Muy bien. Entonces, esta es la parte de la Manly Site. Y ahora voy a volver a mi biblioteca. Un minuto. Y más un punto para hablar. Entonces, cuando creo, ¿no? Las colecciones, los grupos, debemos agregar documentos a todo eso, ¿no? Entonces, siempre, cuando elijo un documento acá en esta casita, cuando elijo un, ah, fíjense que acá abajo, me salen unas opciones. Entonces, voy a elegir como cinco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si hago un clic para organizar, organize, es simple, ¿no? Puedo agregar estos cinco documentos a colecciones o a los grupos. Entonces, si elijo agregar al grupo, me sale un listado de todos los grupos que yo tengo. En mi caso no solo tengo este grupo que creamos juntos de arqueología. Entonces, voy a elegir yo y agrego. Entonces, ahora, si voy al grupo, sí, tenemos cinco documentos. Y eso quiere decir que todos los miembros de ese grupo, todos los que hacen parte de ese grupo, podrán tener acceso a estos cinco documentos. En este ejemplo, los cinco que están acá, tres tienen un archivo, un texto completo, un PDF. Entonces, nuevamente, los miembros del grupo pueden ver estos tres PDF acá, ¿sí? Só para dejar eso muy claro, ¿no? Esto acá, todas mis referencias, este, solo ustedes tienen acceso a eso. Ninguna otra persona puede mirar eso. Pero en los grupos, eso sí, todas las personas que yo invité o que yo he sido invitado, para que estos documentos, todos los miembros van a visualizar, ¿sí? Y voy a hacer un clic en el PDF de ese primer documento acá. Y acá podemos trabajar juntos, ¿no? Si todos los miembros del grupo tienen acceso, podemos trabajar juntos, como algunas opciones. Acá, podemos marcar el texto. Entonces, si hago un clic en el lápiz acá, sí, puedo acá marcar lo que quiero, ¿no? Y podemos también, como agregar notas en el texto. Hay este ícono acá de nota. Si hago un clic acá, elijo dónde quiero agregar la nota, ¿no? Entonces, lo que sea, por ejemplo, acá hay estatísticas. Quiero hacer una nota acá y escribo lo que quiero escribir en mi nota, ¿no? Lo que sea, acá. Sí, ahora acá, mi nota está acá. Entonces, eso quiere decir que todos los miembros de este grupo, todas las personas que tienen acceso a este texto completo, a este PDF, pueden ver esta nota. Y cuando las personas hacen un clic, la foto es opcional, pero el nombre, el nombre de la persona, ¿no? Que escribió esta nota está acá. Y los otros miembros pueden, como agregar su propia nota o pueden hacer un comentario en mi nota y también están identificados por su nombre acá. Y eso es muy útil, ¿no? Cuando, eso mejora mucho el flujo de colaboración, ¿no? Estamos siempre identificados y es una manera fácil y organizada de trabajar en conjunto. Déjeme salir. Y esta es la versión, como dije, ¿no? Hay dos versiones de Mandly. Esta es la versión web, ¿no? Que estamos en mandly.com. Hay la versión de escritorio, ¿no? Que se llama Mandly Reference Manager. Yo ya tengo instalada mi computadora. Voy a hacer un clic para ingresar en ello. Acá está. Estamos. Entonces, fíjense que la misma cosa, ¿no? No hay ninguna, ninguna, ninguna diferencia, ¿no? Todas las mismas, mismas funcionalidades en la versión web, en la versión de escritorio. Y fíjense también que están, están sincronizadas, ¿no? Entonces, todas estas, estos que agregamos, todos estos acá, ¿no? Déjeme salir. Estos cinco documentos que agregamos juntos en esta capacitación, agregamos en la versión web, ya está agregado acá, en la versión de escritorio, ¿no? Entonces, si utilizan uno o los dos, siempre están actualizados. Entonces, estos son los gran puntos, los puntos principales de Mandly, ¿no? Agregar documentos, hacerla, este punto de la organización, cómo nos ayuda a encontrar documentos. También está, como, déjenme volver, sí. La gran utilidad de tener un Mandly Web Importer para agregar documentos desde, desde la web. Y, por último, tercer punto importante, esto, ¿no? De conjunto con Microsoft Word para hacer la creación de citas y para cambiar el estilo de citas. Entonces, ahora, me estaba hablando mucho aquí. Y vamos a las dudas acá, déjenme ver, ¿qué hay en QA? Mandly, gracias, Maros. Si Mandly puede trabajar con Windows 10 o Windows 11. Sí, déjenme, no sé de cabeza, todos los, ah, un minutito. Voy a la página de Mandly. Estoy en Google para ver qué podemos acá. Eso es una búsqueda muy rápida, como ya será. Acá están todo lo que, déjenme traducir. No sé por qué no está traduciendo, pero aquí está la compatibilidad de Mandly. Entonces, para sistemas operacionarios que... Entonces, ah, sí. Entonces, Windows 7, 8.1, Windows 10, ¿sí? Aquí también de Linux o de Mac. Y también de, ¿cuáles son los navegadores? Windows 7 y todos los, 7 y above, ¿no? Los navegadores. ¿Dónde están? Acá, entonces, con estos cuatro. Chrome, Firefox, Microsoft Edge y Safari, que son las, ah, sí. Entonces, a veces, cuando se ha un problema, a veces que se pasa mucho, es que nos utilizamos como la versión más actualizada, por ejemplo, de Google Chrome, ¿no? Entonces, Mandly está funcionando con las últimas dos versiones, ¿sí? De, por ejemplo, las últimas dos versiones de Chrome o de Firefox. Entonces, quizás si hay un problema, puede ser para hacer una actualización de su navegadora. Muy bien, ¿qué más tengo acá? Ademisar, gracias. Entonces, ¿cómo saber al usar Vancouver? ¿Cuál usar de las varias? Que hay varias. Entonces, esto, déjenme volver. Acá, change. Vamos a hacer una búsqueda por Vancouver. Entonces, así, depende, ¿no? Depende, ¿no? Depende, por ejemplo, ¿no? Que se pasa mucho con una revista, ¿no? Si está enviando para una revista, una revista quizás quiere, no sé, esto, SAGE Vancouver, ¿no? O que sea. O sea, una tesis para una maestría, o que sea, ¿no? Quieren como el Vancouver de la Universidad de Cardiff, ¿no? Pero cuando hacemos la búsqueda, como es el ejemplo de Vancouver, me salen todas las opciones de Vancouver. Y así elegimos desde, o de la universidad, o de la revista, o de lo que nuestros maestros están diciendo para utilizar, ¿no? Pero hay muchas y así elegimos cuál. ¿Qué capacidad de almacenamiento? Dos, dos gigas de almacenamiento, sí, para cada cuenta. ¿Qué? ¿Qué diferencia hay entre el buscador de Mandley, Scopus y Science Direct? Entonces, de Mandley, ¿cómo hacemos una búsqueda en Mandley? Entonces, recuperamos solo los documentos que están agregados desde otros usuarios de otras bibliotecas, ¿no? Que están agregados en Mandley. Entonces, estamos acá. Si hacemos una búsqueda en Science Direct, estamos recuperando los resultados de texto completo de lo que ha sido publicado solo por la editorial de Elsevier. Aunque una búsqueda de Scopus son búsquedas, ¿no? De informaciones, no es de texto completo, no es de informaciones de referencia de más de, ¿cuántos son? Más de 7.000 editoriales. Entonces, hay esta diferencia. Sí, voy a compartir también el PowerPoint. No hay problema. Cuando reciben el correo de, creo que mañana, cuando reciben el correo con la grabación, también tendrán un PDF con todas las diapositivas y todo el material de apoyo. Sí. Si puede, hay una duda acá, ¿se puede agregar también artículos de otras universidades? Sí, puede agregar artículos, documentos, lo que sea, de otra universidad, cualquier cosa, ¿no? Puede agregar a la biblioteca de Mandley. Si Mandley es la biblioteca de artículos científicos solo de países latinos, no. No, es de usuarios de todo el mundo, ¿no? ¿Si puedo repetir el proceso para usar Web Importer? Sí, obviamente. Entonces, primero, debemos, si no está saliendo, no me importa. Primero que yo recomiendo que pase a veces, ¿cómo se llama? Para hacer una limpieza, ¿no? De cookies y todo eso, ¿no? Puede ser que debemos actualizar la versión de nuestra navegadora. Después podemos reiniciar eso y apagar el cache y el cookies, ¿no? Y así quizás eso a veces sea un problema. Pero lo que hacemos normalmente, acá las soluciones. Acá, Web Importer. Get Web Importer. Lamentablemente, no puedo, ¿no? No sé, en su caso, si acá está descargar o instalar, no recuerdo. Pero es solo seguir los pasos, ¿no? De instalación y después que segue todos esos pasos, ¿sí? Estará acá este ícono. Y si no está, puede ser, ¿no? Que, ¿dónde están? Acá. Como estaba en el men, los navegadores que están. Tienes que ser, este es acá. Y tiene que estar en las dos últimas versiones de estos navegadores. Entonces, quizás puede ser eso. Si puedes referenciar ejemplos en el log en Vancouver. Sí, creo que hacemos eso ahora, ¿no? Un ejemplo de, y si es, quiero un ejemplo de APA, misma cosa, ¿no? Entonces, acá. Entonces, si quieres, ¿no? Acá. Y agregar el estilo, ¿no? Cambiar por estilo APA. Voy a hacer una búsqueda por APA. Y me salen todos los resultados que utilizan la versión APA, ¿no? Entonces, si están enviando para la editorial de Taylor & Francis con la publicación, por ejemplo. Voy a elegir esta opción acá de APA, de Taylor & Francis, y actualizo. Y acá está. Gracias. ¿Cómo hacer una cita narrativa? ¿No? ¿Qué es una cita narrativa? Hay dudas sobre la ventaja de Mendeley en comparación con Sotero. Yo no sé. No sé cuáles son las ventajas. No utilizo Sotero, ¿no? Entonces, estamos haciendo esta capacitación. Entonces, perdón, pero no sé qué Sotero puede hacer. Que Mendeley no hace el contrario. Que Mendeley hace que Sotero no. Pero voy, esto voy a comparar. De Mendeley, ¿por qué no puedo instalar el complemento a Word? ¿Cuáles son las versiones de Word? Déjenme ver si acá tenemos procesadores de texto, quizás. Acá. Entonces, la compatibilidad de Mendeley con Microsoft Word son estas acá. Microsoft 10, 12. Acá Mendeley Sight. Entonces, son estos words, ¿no? 2016, 2019 y The Office 365. Entonces, si no están utilizando una de esas versiones de Microsoft Word, así no hay la compatibilidad con Microsoft Sight. Y a eso estamos agregando más versiones, ¿no? Pero ahora, en el momento, tenemos la compatibilidad con estas tres versiones acá. Cuando agregamos a citaciones, ¿saben cuándo? Ah, entonces, ¿cómo corrimos los metadatos para que las citas estén de manera correcta? Entonces, ¿dónde vamos a la biblioteca? Más una vez. Sí. Entonces, si hay un error en las citas, si hay un error en los metadatos, ahí debemos hacer una corrección en el documento. Entonces, déjenme ver. Biblioteca. Entonces, voy a este, por ejemplo. Vamos acá. Entonces, podemos corregir todos los metadatos. Entonces, si quiero hacer una corrección en el título, ¿no? Aquí. Todo podemos hacer manualmente, ¿no? Si quiero, déjenme visualizar más, hacer una corrección a los autores, ¿no? Hago un clic en los autores y aquí hacemos la corrección. Quiero corregir alguna información de la revista, lo que sea acá. Hago un clic en la fuente, ¿no? Donde publicó. Y aquí. Entonces, voy corregir. Entonces, voy corregindo acá. Y también, si quiero, a ese no hay resumen. Déjenme salir. Hacer un clic en otro. Acá. Si quiero hacer una corrección en resumen que está acá, también, ¿no? Solo hacer la corrección. Entonces, todo lo que está aquí, todo lo podemos hacer manualmente, ¿no? No, no podemos importar, ¿no? Una lista de referencia de Word para Mendeley. No, no hay esa. Eso no podemos hacer. Sí, una pregunta, ¿se puede instalar Mendeley, escritora, en diferentes ordenadores? Sí, se puede. Profesor, ¿cómo se citó una fuente de una institución del Estado por EGM en Perú? Eso. No sé si hay esta opción acá. Déjenme ver. Sí. Entonces, para citar lo que sea una fuente, debemos siempre, ¿no? Primero agregar esta fuente a nuestra biblioteca, ¿no? Entonces, si tiene una fuente, si, no sé, si tiene algo como, no sé, una fuente está desde la navegada web, solo importar con Microsoft Web Importer desde la web para nuestra biblioteca. Entonces, el primer paso siempre es tener la cita, lo que vamos a hacer una referencia en nuestra biblioteca, ¿sí? Eso, que sea por, no sé, las opciones acá, ¿no? O sea, los archivos que tenemos en nuestra computadora que han descargado, o si son, ¿no qué? La opción de las páginas web, o si son manualmente, si de alguna manera debemos agregar a nuestra biblioteca. Después que agregamos, así sí, así vamos el Microsoft Word y creamos las citas de esa manera. Mira, ¿qué más acá? Tengo instalado Mandly Desktop, ¿qué diferencia hay? Ah, sí. Entonces, el Mandly Desktop, como es la versión, no tenemos más Mandly Desktop, ¿no? O que era Mandly Desktop, ahora es Mandly Reference Manager. Entonces, no podemos tener más la opción de hacer la descarga de Mandly Desktop, pero, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Que, como es la versión más actualizada, ¿no? Si yo voy a, acá. Entonces, si tengo en Mandly Desktop, yo debo, como si quiero, ¿no? Yo descargo Mandly Reference Manager, y cuando hago el sign-in en Mandly Reference Manager, la biblioteca de Mandly Desktop ya está, va a ser actualizado. Entonces, como automáticamente es importado para el Mandly Reference Manager. Entonces, si utilizan Mandly Desktop, es mejor empezar a utilizar Mandly Reference Manager, ¿no? Como es todo más actualizado. La pregunta es si puede usar Mandly con látex. Eso, no sé, voy a apuntar eso la primera vez que veo. Voy a apuntar eso y después te contesto. Perdón, ¿eh? Eso realmente no sé. Muy bien, entonces, creo que de mi parte es eso que quiero compartir. Espero que te haya sido útil para todos ustedes. Y, sí, después que van, cuando empiezan, es una capacitación muy, es muy práctica, ¿no? Entonces, ahora pueden empezar a utilizar, y creo yo que es muy útil, ¿no? Hacer toda esa utilidad de Mandly, ¿no? Y después, cuando hay dudas, por favor, estoy acá. Entonces, como no hay más dudas acá en el cuya, voy, ficamos para acá, ¿no? Entonces, un excelente fin para todos ustedes. Me despido acá con un abrazo de San Pablo, Brasil, que queda muy bien, ¿ok? Y mañana van a recibir el enlace con la grabación y todo el material de apoyo, ¿ok? Entonces, chao, chao para todos. Buen fin. Gracias. 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 Gracias.